Aquí lo estamos, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video con sonido Gato Aventurero Aquí estamos en el casino que está acá cerca de Vancouver Este es el último casino en el territorio norteamericano Ya pasando al otro lado está el río Niágara Y allí ya es Canadá Así es de que, miren así, así es como está de súper hermoso este casino Es un casino pero bien, bien bonito Aquí ya para salir del territorio norteamericano Hemos venido a pasear y miren así es como está el casino Es súper grande, es más grande que muchísimos de los que están allá en Las Vegas, Nevada Y de todo San Manuel y todos esos Miren está súper, súper bonito Aunque está bien vacío No No ha venido muchas personas A lo mejor porque está entre día de semana Apenas ahora es miércoles Y es por eso que no hay muchas personas que han venido Así es como se llama, miren Se llama Seneca Niágara Resortan Casino Así es como se llama Así se llama el casino Y está acá en, entre, es el último casino de lo que es el Estados Unidos Ya después está el río Niágara y este, está Canadá Así es de que aquí nos encontramos caminando, amigos En el último casino de territorio norteamericano Miren así Así es como está Tiene, tiene bastantes juegos Pero como les decimos ahorita está Como pueden ver está Completamente vacío No hay gente porque Como Estamos en En día Estamos en día De semana Y por eso es de que No No hay muchas personas Apenas ahora Es Es día Martes Y Y por eso es de que No hay mucha gente que Que ha venido Porque apenas estamos comenzando la semana Yo porque pues ando de vacaciones Con dos semanas Y miren Aquí andamos en Cerquita de Vancouver Aquí andamos cerquita de Vancouver Para los que No conocen Las Las Niágara Fall Las cataratas del Niágara Pues hemos venido a A grabar las cataratas del Niágara El día de mañana Vamos a estar Miren como se miran los pinos Esos según son los pinos Los de arriba Miren El casino está lindísimo La verdad Aunque No No hay No hay gente Este Jugando Está vacío Completamente Se pueden ver Son miles de máquinas Y de las De las miles de máquinas Son unas poquitas Las que Las que Contaditas Se puede decir Las que Están A Trabajando en esta hora Así Así Es como Como está el casino Miren No hay muchas Muchas personas Se llama Séneca Niágara Resor Casino Y este es el antesala Miren aquí Aquí es este Para comprar Todo lo que Lo que Cosas de comer Cosas Para tomar Y miren Este es un Restaurante Casino Así de que Es Es todo completo Pero miren ahorita Miren Van a ver que Está vacío Totalmente Miren No No hay personas Este bote Lo Está en sorteo Tienen un sorteo Miren Miren amigos De 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 5 mil 2 mil 500 Y así Y el premio mayor Se lleva este botecito Miren Que está Bien bonito Se me hace que Que yo voy a A ver Si me lo gano También Miren Así Así es como Está Miren Así Así Miren así Así es como Como está el casino Este Este Miren así Así es Está el casino Amigos Está muy precioso Vengan a A este casino A jugar Reserven acá Al hotel Y miren Así Miren Aquí este Para estar comiendo Con la Con Con la novia Con la esposa Con los hijos Con los amigos Con los amigos Con los amigos Dice de que Miren así Está precioso El casino La verdad Es bellísimo Miren Como está Amigos Hasta la carpeta Está Tiene un color Así como Como la Como agua Y el piso Y el piso También está Muy precioso Aquí arriba Es donde está El hotel Pero Ahorita No podemos Entrar Tenemos que Reservarlo Aquí también Venden Miren Joyas Este Lentes De todos Amigos Así es de que Miren así Es Es como Está El casino El casino Está Super bellísimo Así es de que Miren aquí Este es El El Donde Hacen Este Miren 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 amigos Está Super Bello La verdad Aquí Hacen Miren Y Tienen Toda clase De De Reuniones Miren Ahí están Las Las Cositas Para las Mujeres Miren Esa Siene que Miren amigos Así Así es como Como está acá El casino Como les decíamos Hay muy poquitas Personas Ya que Eso Se ve como Una Como una ola Como Como las Cataratas Así es de que Por eso es Estilo así Y también La Miren como Está la La carpeta Está muy Muy hermosa La carpeta Está bien Precioso La verdad que El casino Está Hermoso Miren como Como está Aquí Super Lujoso Amigos Miren este Es otro Bar o Restaurante Así es de que Miren este Este Es otro Otra Área del Casino Así es de que Miren Así Así es Como está Acá Amigos Miren Súper Lujoso El casino La verdad Es Bellísimo Es un casino Bien Bien Hermoso Amigos Miren Así Estamos Acá En el casino Hemos Venido Aca A las Las cataratas El día El día De mañana Se las vamos A estar enseñando Así es de que Que Precioso Está Amigos Así es de que Toda la noche Toda la noche Toda la noche Estar Amigos Porque Así es de que Así es como está Miren El casino Está hermoso La verdad Miren Así es como Como está el casino Unas poquitas Poquitas personas Miren el puerquito Miren así Es como está Amigos Un poquitas Personas Jugando En esta Hora Así es de que Miren Así Es como Está Así es de que Hasta aquí Vamos a dejar Con este Vídeo Porque Tenemos que Grabar El día De mañana Así que Los dejamos Amigos Escuchamos